UAV aliado. UAV de respuesta a la espera. El enemigo ha destruido su equipo. Relámpago a la espera de coordenadas. Sensor en acción. Coordenadas para relámpago de equipo. Voy a recargar. Granada. UAV a la espera. UAV a la espera. Disparen. Atención. UAV a la espera. Listo. ¡Uf! UAV de respuesta a la espera de órdenes. UAV de respuesta en cambio. Relámpago a la espera de coordenadas. Sensor en acción. Coordenadas para relámpago de equipo. UAV en buñetería. Dos bajas. Dos bajas. b ¡Suscríbete!